Voy con mis joggers. Soy el mejor. Con esa contraseña. Escándalo. Gritos. Escándalo. La contraseña de Escándalo. Es un escándalo. ¡Escandalosamente! Escandaloso. ¡Túúúú! Una chorrada de estas. ¡Uúúúú! Es que la atenuación de ruido de Discord te ha hecho como… Como si pasa un grito en Lethal. Yo no sé cómo lo hago, pero cada día estoy más guapo, ¿no? Como vosotros. Y más puta. También. External uplink. Hay que hacer una conexión. Llegar, mamonear y largarse. Ok. Súper rápido ha cargado, ¿no? Pues a lo mejor es un mapa pequeño, corto y de mucha hostia. Se supone que estamos a 640 metros. Solo. Hostia, solo. ¿Tú? Un poco más de lo que me mide la picha. Poco más, menos mal. Hombre, si mide 640 metros desde tu culo, ¿no? Lo que pasa es que siempre la llevo enrollada en la pierna. Tres bichos. Cuatro bichos, cinco bichos… Hay tres ahí, dos bolas. Hay que irme muy cuidado. Tres bichos. Vale, eh… ¿A la derecha cuántos hay? Uno. Vale, Chris y yo nos cargamos los de la izquierda. Espera, 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 no pegues. Se ha movido… No, digo yo. Hay dos más. Era lo que me quería posicionar yo. Ya está, ya está limpio. No, claro, es que quería posicionarme aquí para pillar a estos, tío. A ver, los está aquí ya ahí. No hay más bichos en la sala. Guau. ¡Uy! Glow sticks, tú. Pensé que era modelado, tío. ¿Qué ha pasado? Nada, que este tubo de aquí… Para que no te pase… Es textura. ¿En serio? Sí, sí. Claro que así me dejó los tobillos. Qué bueno, no me ha hecho nada. He hecho voy a hacer parkour. ¿Qué? Anda ya. A ver qué hay. Tenemos que pillar una técnica. No, sí, pero una específica. Qué guapo. Vale, aquí hay pared de puertas de alarma. Vamos a peinar la primera zona inicial a ver si encontramos la primera. ¿Vamos a checar al nivel, no? Oh, no. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué es? ¡Horda! La niebla esta es de la zika. De la zika. Que te pones y dices… ¡Mmm! ¡Qué bien! Hay mucha niebla. Ah, es veneno. Es niebleno. Oh, fuck. Qué rellenado. Vale, ¿queréis ver esa puerta de adelante o queréis…? Ahí va. Ah, no estás mal. Aquí al lado. Vale, perdón. Gracias. Black, 664. Espera. Terminal 242. Llave negra, 664. La terminal 242 está en la zona 166. Y eso es la llave, ¿verdad? Sí, la llave es 664. Es para la puerta de alarma que hemos pasado. Y para la 167. 664, ¿no? Sí. Bueno… Hay muchísimos bichos necesarios. Si la caga se va a liar. No, ya, 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 ya. Todo va bien. ¿Cuál es el veneno chungo? Eh, la niebla. Cuidado que hay izquierda, cuidado izquierda. Porque si ella es veneno. Cuidado a la izquierda que hay uno pero está medio enfadado. Pues le voy a mostrar yo lo que es bueno. Hay muchísimos bichos. Cuidado, voy a ver si… Sí, ya veo. Alguien viene… Voy a buscar… Sí, voy a buscar… ¿Vale? Voy, chavala. No, carga. Eh… ¿Cómo se llamaba la espalda ahora? Alarma clase de 4, fuck. Eh… Ah… Rubine. Otra llave. Para la zona… Vale, chavales. Os aviso… Que esto Chris lo sabrá. Pero yo acabo de cabrear a uno muy, 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 muy rojo. Y me he quedo quieto y se ha relajado. Lo digo por si algún día os entra el pánico. Que sepáis que… Vale. ¿Podéis hacer query a otra llave? Sí, claro. Esperad. Que es… Es para donde está la misión. Farple 451. Vente por aquí Chris mientras limpiamos esto que es un cachito. ¿451? Eh… Sí. Farple 451. La turbina va a ser muy necesaria. Y digo muy necesaria. Cuidado, cuidado. Y pierdo por aquí. Es que… ¿No merece la pena infectarse por matar a un bicho? O sea, 164. Ah, no queda ninguno de hecho. Está todo limpio, está todo limpio. Mira, fog repeller. Fog repeller, a huevo. Para mí. No me salen, en la list no me salen, tío. Ni eso ni la turbina. Hay que ir a 164. Es que igual no hay turbina. No, pero tampoco me salen a los fog repeller, tío. 164. 167. Aquí. Alarma de cuatro. Vale. Puertas interesantes. Esta y la de adelante. Esto está bastante cerradito, eh. O sea... Vengo de mi cum. Hay una puerta ahí y poco más. A ver, hay un pelos después de esta puerta, eh. Tened cuidado. Vale. ¿Queréis chapar estas dos o chapamos estas tres? Mierda, cagué. Había un bicho aquí. ¡Jóete ya! ¿Eh, chavales? ¿Qué pasa? Hombre. ¿Esas dos o no estas tres? Dos mejor que tres, claro. A ver, las puertas importantes son esa y esa. Ya está. No hay más entrada. De hecho, si fomeamos estas dos, o sea, estas dos, y ponemos minas en estas, ganamos un montón de tiempo. Sí, ¿no? Vale, entonces, ¿cuál? Fomear estas dos y poner minas en las otras. Bueno, fomea la puerta, Villoro. Fomea esa, no, pero esta no. Estas dos, quiere decir él. Este, ese, eso es. Se fomean estas dos. Ah. ¿Eso está de aquí? Oh, sí, eso sí es muy buena. Tengo el tos. Lo vea. Papá, tengo tos. En seis usos es menos. Ha dormido con el culo al aire. Tengo el tos, papá. Papá, tengo el tos. Tengo el tos, papá. He vomitao. Tiene un poco de bisbaporus. No, no, la mina aquí, ¿no? ¿Ha dicho? No, no, sí. Bueno, a ver, puedes poner minas también ahí. Pones una mina aquí y otra aquí, quita la mayoría y las demás no hace falta. Ya me lo da, claro. A ver, da igual forma, cerrar esto porque luego... Sí, te da para que aguante un pelín más, pero ya está. Tampoco... ¿De cuánto es? De cuatro. No creo que sea terrible. A ver, puedo poner más minas si queréis en otras puertas, pero... Si tienes tres minas, pon las tres minas en las tres puertas y ya está. Yo tengo FAU todavía, ¿sabes? Si quieres, FAU. No, no creo que haga falta ya. No, FAU no, porque... Pero el FAU repeller, si nos toca un círculo aquí, hay que usarlo, ¿eh? Vale. Sí, que además es de la... Entra SIDA, viste... Me lo dejo en la manito. ¿Me doy? Lo de... Lo de... Lo de es gomitao es como... Este, cuando tienes una granada FAU, dices... Uy, he gomitao. He gomitao. Papi, he gomitao. ¿Dónde vas? Excelente. Pones a la bien dura la misma. Joder, no puedo... Me la voy a poner aquí porque... Esa puerta nos la hemos bloqueado, tú. Me da SIDA, ¿eh? Si te acercas mucho te da SIDA. Vale. Pues al día. Pon Gansen. Luego miraré a ver si ha sobrado alguna. Me he gastado todas las minas, ¿eh? O sea que... Tienes una en la espalda, por eso he arreglado a esas. En las importantes. ¿Tienen ya? No, porque se las puedo recoger. ¿Cuándo es para atrás? Como venga de aquí... Vamos a... Estira... Estira un FAU. Estira un FAU. Estira un Fusino. Si se llama... Estira un FAU. Estira un FAU. Es posible que me entreguen más, ¿eh? Toma el segundo. Aquí, a la izquierda. Creo que tengo que tener torreletas. Si no, nos vamos a quedar así. Yo estaba esperando a ver si veníamos. Sí, que venga, que venga. Rechadlos para atrás, que no nos cojan vista. ¿Yo para recoger? Sí. Tengo que ir a ese. Muerto. Recojan los vártulos. Joder, macho. Han entrado por todas las puertas, me lo relajé. Mala suerte. Ni siquiera han aparecido las otras. Ah, han petado dos, de igual forma. Dos de cinco. Por eso, la que no se puede recoger, me gusta usarla donde sé que va a petarse. Es que esta puerta la dejamos abierta. ¿Cuál? ¿Habéis dejado abierta esta puerta? Ah, no la habíamos visto esa. ¿Por qué no han roto las de Foam? Y has dicho que esta estaba abierta. Qué putada. Vale, no pesa nada. Bueno, a ver, le hemos controlado bien la horda. Es la máxima. Vale, pues estamos. Qué juegazo, papá. No, espera. Espera por Chris que venga. Vamos, Chris. Es que tengo que darte la vuelta. Vale, hay dos unidades de Kum humano dentro de esta puerta. Muy pegaditas y muy juntitas entre ellas. Ah, puta mierda de fucker. Oh, fucker, fucker, fucker. Estoy bien. Vamos, a ver. Lights out. No respiréis mucho. Wow. Big boy. Son dos big boys juntos. Vale, pues pegarle vosotros a uno y le revendo al otro yo. Nos quedamos el de atrás y quédate tú a este. Vamos a pegarle a la delante, no es más fácil, es más rápido. Vale. Vale. O eso, o que Chris solea el segundo y nosotros a este. Deberíais aprender a practicar a matarlos entre dos también. Está... Bueno, va, a verlo. Vamos a hacerlo. Venga, entre dos y dos. Celen conmigo. Celen conmigo. La idea es, primero pega uno y mientras está cargando el otro, y cuando se deja de mover el gigante cuando lo ha golpeado, sabes que le golpea, se mueve un poco y se para. Ahí es cuando tiene que pegarle el segundo. ¿En la pierna o en la cara? Da igual, golpearle. Vale. 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 Pues... ¿Dónde le pegas tú, Chris, primero? Le pego yo la primera hostia a Celen. Sí, vale. Tú en la rodilla y yo en la cara. ¿Sabéis con quién? ¿Y a quién vais a pegar? Celen y yo a este y vosotros a este. Le pego yo primero, Chris, así tú lo haces. Vale. Vale. Tú y yo lo sincronizamos, ¿vale, Vierdo? Vale. Cuento yo, ¿vale? Para que peguéis. Cargamos. Vale. Tres, dos, uno. No ha salido bien, pero bueno. Los pros han fallado, ¿eh? Le meten la pierna y ha salido como hit normal. No estaba full cargado. No, 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 no. Los pros me han dejado 40 de vida. Vale. Pasas que cosa. Celen y yo hemos sido efectivos. ¿Cuál era ya que estaba en esta zona? No sé ni dónde están los ahora mismo. ¡Wow! Pelitos. 164. ¿Y cuál era? Eh… Te lo pone arriba a la izquierda. ¿A cuál? Purple. Purple, 451. Y Black, 664. Vale. Está en… G. Usa la otra, la Black, 664. Ah, pero esa no hace falta. No es la misma zona, tú. Hay que ir a la zona 106 y más. Que no, que es un 1666. El ping solo vale cuando está en la misma zona, bierdo. Vale. Que hay que ir por… Usa el comando ping y una terminal de 164 para encontrar la Black y la Parve. Ya, pero la Black no hace falta para nada, ¿no? Ah, hostia, sí. Pero la buscas igualmente. Búscala, búscala. Eh… No, es que… Es la primera vez que lo veo, bierdo. Perdona. Vale. Zona 104. ¿Que es por arriba? Eh, sí. Pues muy arriba. La manía de decirme que no, coño. Perdón, perdón, perdón. Es que esto es nuevo. Hay… Hay… Dos que no me los marcaba el detector. Eh, Chris, ha dejado una varita luminosa aquí, eh. Muy mal. Je. Dos, 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 dos. Dos pegas a la píxela. Vale. Menos mal que subir escalera. No hace ruido. Muy bien. Muy guay todo. Una mina. Para mí. Para Chris. Yo tengo… Y detrás de aquí… Hay… Eh… Aquí hay… Aquí está la Black que no hace falta. Aquí está la Black que no hace falta. Por ahora no hacía falta. Es que aquí… Hay sí unidades de bicho… Vale, pues ya no vamos. No hace falta. ¿A quién hay que ir? A menos que la Black tenga la otra. Madre, me ha saltado demasiado. A ver, podría ser, pero no creo… Alguien se ha roto muy fuerte, ¿no? No, sí, sí. Uf. No, no mucho, pero bueno. Ah, no, no mucho. Pues… Hay que ir si o sí, ¿no? Ah, no. Tenemos una puerta aquí. Eh… Esta va a 165. ¿Y a dónde coño hay que ir? A 164. Hay un scout ahí, cuidado. Sí. Ah… Eh… No, 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 no. Si hacemos como matarlo sin falta de… Uy, 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 uy. ¡Cris! Viene por la alarma. Por la alarma. ¿Fame la alarma? ¿La alarma o no? ¿La alarma? Si están aquí. Ah, no. Cuidado, big boy. No veo amenazas, pero sí sonando música. Así que algo vendrá. Algo vendrá. Algo vendrá. Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene. Está con el escáner. No me marca nada. O sea, algún restagao que haya quedado por ahí el gas. Por la otra puerta o algo. No, ya está, él está acabado. Hay que irme verlo para aquí. A mí me sigue sonando música épica. Sí, 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 sí. Lo cojo yo, ¿no? Se habrá quedado algún... Sí, operación destacado. Algún tontillo. Sí, sigue sonando música chunga. Está safe. Y ha sonado. Ahora sí, me ha sonado. Es que hay un... Lo tengo. Lo tiene. Es un... Elefador. ¡Dios, está muy lejos! Estaba. Eh, ¿tienes una mina aquí? Eh, yo llevo ya una mina, aparte de mis minas. No, pero que puedes coger la mina cada vez. Ah, no jodas. Sí. ¿Dónde? Eh, la marca de la puerta. Vale, porque eso, quieras que no, es un... Cargada, se me refería, perro. Se ha explotado una de antes. Sí, porque vinieron por la puerta, estaba abierto. Fuck. Pues hay... Puerta cerrada, puerta cerrada. Mmm... No veo nada cerca, al menos. Vale, pues mira. A lo mejor es que el tío era súper simpático. La habéis dejado aquí. Ah, claro, igual por esa sala me salían tantas amenazas, porque no distinguen alturas. No, eso es como en Alien. Que... Pero deberían estar aquí. Pero no están. Mira en el techo. Cuidado, apaga luz. Apaga luz, apaga luz. Vale, sí, esto está hasta el culo. ¿Qué haces? Ya, pero... ¿Dónde estaba la llave? Eh, en esta está la Black. Hay Black. Hay que seguir. No tengo más zonas, así que... Pero... Es que hay que ir a la zona 164, sí o sí, para hacerlo. No, en 164 estamos. Hay que ir por aquí, sí o sí. ¿Seguro? Sí, sí. 166 y 167, sí. Tiene que ser para allá. Eh... Pasaje a 166 y 167. ¿No será por arriba? No, no, pasaje a 166 y 167. Para arriba llegas a lo mismo. Podemos ir por aquí, por aquí o por donde estamos. Hay tres puertas, pero es esta sala enorme. Pero no tenemos que ir a la 5, ¿no? Espera, espera, déjame. Esta es la C. Esta es la C. Vale, dame un segundo. Pruebo esto y... Hay que ir a la 66 y a la 67. Ah, vale, sí, es todo C. Y es por aquí. Es esta zona de aquí grande. Pues nada. O sea, que la que queráis... A menos que... Detrás tuya tienes un pasillo. Está limpio, ¿no? No, el pasillo tiene una tuneladora bloqueada. Sí, pues ya está. Sí, esto está limpio. Hay que venir por aquí, sí o sí. Sí, sí. Es esta sala. La puerta que menos rabia os dé. Espérate, ¿esto tiene alarma? No. Esto no tiene alarma. Podemos venir por aquí, si queréis. Pero que esa no vale para nada. Para lutear, para lutear. Ah. ¿Estamos bien de momento? A ver, munición. De momento, estamos bien. Vale. Esta puerta es intransitable, colega. Y la de arriba, más o menos. Ahora se puede, ahora se puede. O sea, esta puerta tiene como cuatro o cinco pegados, eh. Voy a mirar esta. Mientras que no los toquen, no se alertan, ¿no? No, a ver, se puede ir sin limpiar muchas veces, eh. Todo limpiando porque yo que sé. Paso para al lado y ya está. Vale, esta es chilling. Esta es chilling, vamos para allá. Aunque se ha limpio un poco. Cuando tienes momentos de intimidad. Es que por la izquierda hay un huevo, eh. En romper un candado Cuidado, vamos a la nueva, ¿no? Si, se alarma, si Si están cerca, si ¿A esa distancia? Tú no rompas el candado, ¿para qué lo vas a romper? Espérate, aquí hay uno pegado Que creo que lo puedo matar ¿Mato yo al de la izquierda si quieres? ¿El de la izquierda? Al final de eso, que no sé si se alerta No creo, ¿no? Yo creo que a este lo puedo matar Perfecto, uno me mató La alerta es por cercanía O si les tienen de cara Cuando están Vibrando Aunque estén lejos Si les tienen de cara y están vibrando Es como si estuviesen viendo Vale, Servi, cuando quieras, ese que tienes ahí a la derecha Me dices y mato yo a este 3, 2, 1 Bueno Y yo tengo 3 juntos Si queréis matar los 3 Vamos a por estos Acercaros vosotros Y matamos a la vez Cargamos 3, 2, 1 Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Está todo chill Está todo chill No panic ¿Habéis te dejado un mecho aquí? No, estará por arriba, por abajo Sí, hay mecho arriba Hay uno aquí, uno más delante Cuidado Cuando se duerma el delante podéis pegar a este Ahora Tenéis uno más delante Quedan dos por aquí Por esta escalera Por ahí arriba a lo mejor habrá alguno Es que arriba había un matu guapo Ah, vale, que es piso de... Vale Aquí no hay un cagao Un cable Hay una puerta rota Vale, aquí hay 1, 2, 3, 4 juntos Que es la puerta de arriba, creo Pero hay un acceso ahí que hay que mirar A ver si es la puerta para que... Aquí, detrás ¿Aquí has marcado? Sí Vale Por la luz ¿Por la luz? ¿De qué? Si yo le he dado un toque y yo la he quitado Ya sé que ni siquiera le ha dado Pero ese toque ya está Nada, da igual Ya está Ya está, ¿no? Vale Está controladísimo esto Podría haber sido peor Una perna de largo Venga, pi Llevas fog repeller, eh Te lo regalo No hace falta la link, tengo Pa' ti A mi simba hace falta Para poder molestar a todos No, para que el simba se vea mejor Coño, es la puerta de arriba Vale, está la puerta Aquí tengo... Mira, la llave Pues cogera Aquí tengo un tool refill Vení, ¿sus? Yo tengo medipack de... Con cuatro usos Ya, ya, pero es para usarlo Pingya Al saber... Yo tengo cuatro minas Píllatelo a tu, Chris ¿No tienes nada? Pensaba que tenías algo Yo tengo cuatro minas Nada, ya, no tiene nada Me he hecho billet Tengo 28 cargas, así que... Pero, ¿no tenías tu booster de... De suministros? Sí, pero hasta que no lo usemos Ah, vale, vale Hace falta usarlo Lo usamos, eh Luego hay que intercambiarlo Porque tú das 33% Como 21% Ah, no, 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 no Navigate En vez del 20% habitual Si es un booster normal Vale, ¿para dónde? Por abajo hay un par de empalumpas solo ¿Cómo te vas a ir? Por abajo He bajado ¿Dónde está la escalera? Eh, ¿por dónde subiste, billardo? O sea, tienes que dar para atrás Eso suena liada Nooo Estaban muy juntas Pero eran solo dos Vale Era liada, controlada Si lo queréis llamar así Vale Liada, controlada Vale, ¿para dónde? Eh, pues... No sé Aquí igual hay una llave o algo Porque solo está esta caja Ahí Sí, la purple La llave que nos hacía falta Vale, ya están lazos Perfecto Habría que saber llegar a la 166 ahora ¿Y por cuál es? ¿Por aquí arriba o por aquí? Sí, la que es la purple La mía no La otra Yo me perdía mal Por aquí Esa está aquí, ¿no? Y luego habría que ir A esa Ah, pero esta es la que tiene Fua, pero esta es la que tiene caca Espérate Hay que ir a esta A esa A esa Ah, vale, mejor ¿A la de qué? A la que tiene un pito Mejor, porque el otro tiene Tiene Fuego de pasaje Se ha rampado Este sí está Vale, meto llave Pues Clase 5 Clase 5, joder Vale, vamos No pasa nada Vamos a aprovechar Todo lo que hay que aprovechar Esa sigue cerrada, ¿no? Sí, vale Pues fomeo la La que no cerramos Y ya está ¿No? O ahora pueden venir Bueno, es que ahora pueden venir por atrás Sí, también pueden venir por atrás Sí Pero bueno, en la de atrás pongo la torreta Sí, eso Te pongo FAM, sí Fonda No, por ahí 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 Ahí está Así es Listo 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 ¿O no? ¿O no hace falta fomear la del fondo? ¿O no hace falta fomear la del fondo? Es esta la que podemos estar, ¿no? No, la otra Estamos aquí Esta vamos a abrir Vale Estas dos están fomeadas Esta no está fomeada Y aquí hay suelo fomeado Y aquí hay suelo fomeado Me quedo con la torreta y según por donde venga pongo la torreta apuntando para allí Vale Es que si no, cuando nos venga por otro lado Me queda FAM, eh, todavía si queréis que pongan en un sitio Ahí me queda una mina Y tengo yo refil si necesitáis ¿Chapa esta yo? ¿O qué? ¿Esta de aquí? Que es la que no chapa con el otro lado Sí, cierra 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 y cois fomeado Cierra y cois fomeado No, pero esa no, ¿no? No, pero esa no Ah, esa si la cumea se cumea entera, eh Claro, pero yo decía esta que dejamos abierta Es esta de aquí Ah, pues dale, me queda una mina Vale Y ya lo único que pueden venir sin FAM es... En plan, sin puerto cerrado es la que está... La de la masa Pero están todas fomeadas y con mina previo, eh Sí, sí, por eso Pero digo, la única que no está cerrada es esta ¿Cómo vais de munición? Tengo... Cuatro o cinco, creo que ¿Alguien quiere munición? No, lo uso yo, eh Si hay que dar munición, no uso yo el mío Yo tengo tres O sea, pero yo tengo dos caras y doy más muni, por eso lo digo Dame, dame una posta Sí, porque mi escopeta está prácticamente donde A ver, ¿me ha quedado uno? ¿Alguien lo quieres? Yo estoy bien ¿Tú quieres o no? ¿Tú quieres o no? ¿Refil a alguien? Se usa la boca Yo voy bien ¿Estamos? ¿Qué? ¿Quieres más...? No, no, tengo trece cargas, ¿sabéis? No vamos a cerrar nada Vale Pues sale Si queréis, curaros lo que tengáis, curaros y ya está Serpi, estás muteado Por eso te he dicho, habla con esa boquita ¿Querías carga o no? Sí ¿No es que han estado hablando con las voces del juego? No Sí, mira No, no, que no Vienen, 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 vienen Sí Sí Justo ahí Justo ahí Justo ahí Arriba Tengo que recargar ¿Me puedes mover la torreta, por favor? Voy Estoy yo, estoy yo Quiero que cambien la horda, eh Es que falta Pero esa es la primera mina Por favor, por favor Para eso está la mina, eso aguanta Y de atrás algo, se ha escuchado Ahí está Esa manquita de colegas, por favor Esa cargita de colegas, por favor Estoy seco de la tocha Hostia, si quedas punta Ahora, si hay algo que encontremos Hay que intercambiar y yo doy todo Vale, esa puerta está a Donete, la del fondo También está a Donete, y la del otro lado también Yo creo que las minas hacen todo aquí ya, eh Ahorra la munición Ahorra la munición Derecha muertos En cuanto rompan están No se han dado a hacer risa Las combinan las minas seguramente Si, si, yo digo, no gastéis munición Vale, pues voy a ver esos dos que han pasado por la torreta Estos han machado, machado No, no, no ¿Los son los narutos? Vale, listo, clean Y de puta madre, buen trabajo Si, la verdad que esa última ha estado muy bien Cuando encontréis algún ítem Dropearme el... Un tango, tiene pinta de... Un tango justo aquí No se en que parte Eh, vida, vale ¿Qué tenéis que tirar? Yo tengo medipack de 4 Hay gente que no tiene Oh, la munición había estado muy tocha Ya, pero iba a dar vida yo Vale, vamos a buscar No, pero medipack tu no... Creo que recursos es para... Para munición y refil Vale, vale Igual conmigo ¿Telen? No Dos big boys Vamos a hacer que hacer el plan de antes Ya que se apague el otro A ver si ahora le puedo meter en la rodilla, ¿sabes? Quietos, quietos, que están... Tenemos hueco para pasar que yo no veo O sea, están pegados No, no, no se va a poder No se puede Hacemos la de... Pegarle 3 a 1 y le meto un francazo Exactamente Tengo munición No, creo que sí, que sí, que hay sitio Yo me pongo aquí en esta esquisita y ya está Celen aquí y vosotros ahí Vale ¿Os veis? ¿Vamos? Ya han apretado, no tengo sitio para echarnos para atrás Y van a golpear, eh Yo mataría a uno y que... Y que... Venga, pues... Pegarle a la derecha A la derecha, nosotros Vale, cuando puedas... ¿Vamos? Cargamos 3 2 1 Vale, buena, buena, muy bien, muy bien Buena No ha pegado, ¿no? No Perfecto Voy a mirar si nos hemos dejado algo por aquí Pero no... Hay una puerta abajo Esta puerta... A 166 las dos Es la misma puerta, 166, eh Vale, pero tenemos que ir a... Hay que buscar la 7 Pues supongo que sea a través de la 6 Uy, pasillo aquí arriba A ver, chavales, aquí pasas a la 66C Hay dos bichos por ahí, ten cuidado, yo no Buah, es... Ahí me han hecho guay Medpack He encontrado el ganador Vale, el medpack... Eh... Dropearme ahí el... Vamos con Zelen, vamos con Zelen Dropearme una... Lo cojo yo y coges tú Yo tengo una munida 3 Vale, pues... Voy a pillar eso Lo cojo yo y coges tú esto Que venga alguien más que quiera a Muni De vosotros dos Hoy Que... Es el... Ver color... Verde, creo Verde, vale Verde, vale ¿Dónde está? Fíjate, ¿qué está haciendo? Fíjate, me va atrás Ha estado Oh, qué rico Y... Dame tu refill Eh... Cris Ya, pero como lo he cambiado Eh... Hay un medpack aquí Vale Shit Achu Refill te lo doy a Zelen Fuente Ah, pues sí, creo que ¿Y cuántas mitias de torreta? De torreta... Voy bien Tres minas Lo guardo, lo guardo Guárdalo Si luego hace falta me das a mí más minas Y si no, pues... A torreta Cuidado Yo puedo cerrar dos puertas Y voló Y voló Golpea la caja esa Estás muy lejos, Serpy, eh No ¿Qué tiene? Eh... Long range flash Otra money De cuatro, mierda Wow Abajo hay mucha mierda, eh Que ha sido eso Que ha sonado como una campana Vale Vale Eh... Vale Usa el tool refill, si no Y llévate la munición Vale ¿Quién se lo ha tirado? ¿A la mina? Eh, yo tengo tres minas Y... Cris lleva... A la torreta le entra uno, si quieres Pero... Dale, dale a él Para ti, te la ha ganado Que yo la mina la puedo recoger Y poner Me llevo la money Si alguno tiene una mina de estas De tal Pues que la use también La próxima vez Tengo yo una Pues luego... Usas tú y ya está Vale, eh... Se han alarmado algo, eh Se han alarmado No sé qué ha pasado No tengo ni idea Porque... Ni idea No entres ahí Espera, espera, no entres ahí No, no, no gastes Es que salgan ellos Que salgan ellos, sí Loんで No hay varios Echad para atrás, eh Que todos disparan desde la caca Vale, Jares Venid arriba, venid desde la munición Es lo mejor, eh Sí, que vengan ellos Pero no abra esa vuelta Que entre ellos se cutan Y se cutan estos Pues aquí no hay No, no hay No hay destermером Aquí hemos venido ¿Y estos aquí abajo? ¿Qué son? Ah. Tienes tres, sí. Uno menos. Y... ¡Push! Otro menos. Listo. Mirar con el forro pero aprovecharlo un poco. Cierro. ¿Queda más enemigos en esta zona, Sorby? ¿Es algo interesante por aquí abajo o no? No hubiesen venido. No tiene pita calle nada más. Creo que hay que cruzar por aquí. Por arriba se puede. ¿En qué zona estamos? En la 66. ¡Ah! ¡Es esta! Claro, sí. La determinada que tenemos que hacer. ¿Qué comandos vamos a meter? 2, 5, 3, punto. Bueno, pues... 1, 50, punto. 1, 2, 3, que en realidad deberían ser estos dos solamente. El 3, que en realidad deberían ser estos dos... 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15. Sí. ¿Nos lanzamos entonces o como qué? Primero vamos a asegurar la zona. Es que si no... Sí, sí, esto va a ser. Una puta locura. ¿Cuántas puertas hay? La de aquí a la izquierda... En realidad deberían ser estas dos solamente. La lógica es que entre el spawn y nosotros tiene que haber siempre una sala de por medio. Eso que es la teoría. Eso es bueno. O sea que aquí no pueden salir. En teoría no. Van a venir los cuatro que hemos visto ahí abajo. Eso es, eso sí. Vamos a limpiarlos. ¿Aquí había puerta? ¿Aquí había puerta? Sí, supongo. ¿Abajo? Sí, sí. Hay una puerta aquí. Vamos a limpiarlos. Sí, puede venir por ahí, sí. Vamos a limpiarlos. Y a ver si hay todo el refill por ahí. ¿Cómo se baja? Pues es una buena pregunta. Entrando por otra puerta. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Son tres mínimo. Hay una caja o algo aquí. Pues estaría bien. A lo mejor hay algo. Cuidado. Voy por el del fondo yo. Vale. Me quedo el de la derecha. Chris coge la izquierda. No, cabrón. ¡Ese no era! Es que me encanta porque el gris va en plan a fuego, ¿sabes? Pero… Yo he cogido el de la izquierda. Yo he cogido el de la izquierda. Tiro uno… Tiro 27 cargas. El último lo guardo o lo gasto ya. ¿Qué es? Un tool refill. Eh… No sé, como veas. A ver. ¿Queréis entrar en esta sala? A ver si hay algo. Hay veneno solamente, ¿no? Vale. Si cabrá, si cabrá. Eh… Lo que… Ah, no. Va para arriba. Vamos a mirar. A lo mejor es… Vale. A lo mejor es una… Una sala pequeña. Eh, si queréis puedo llevarlo yo. No, 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 no. Yo estoy a 20. Pues que te lo eche él. Que te lo eche él. Claro, pero… Cúrate tú. Que lo mío no te da más. Para vida, no es. Claro, claro. Pero que eso, que puedo llevar yo el tool refill. Si queréis. Si no me lo quitas a mí. Por eso digo. Ah, que te mientas más con el tool. Claro. Tú le llamo. Si, tú le llamo. Vale, hay uno a la derecha. Tú dátela vida, quédatela. O sea, tú de atrás ya está. Te quedas el hueco. No, no, si son cuatro usos. Pero… A ver. Esto en teoría no importa si lo limpiamos, eh. O sea, spawnerá en esta sala de aquí en medio. Claro, lo limpiamos, ¿no? Vale, vale. Cuidado. Hay tres. Voy, voy, voy. ¿Cuatro? Sí, cuatro. Hay dos derechas, yo izquierda y Zelen en el medio. Por favor, Chris, ¿puedes hacer una cuenta de atrás? Gracias. Vale. Para las dos cosas, gracias. Bueno, tío. Bueno, pues sí. Pues nada, vámonos, chaval, he salido. Por tirar las barritas con fuego. Ajá. ¿Te ha gustado la cuenta de tres que han interrumpido? Y aquí hay mierdita que tengo que tirar por repel el tiro o no? A ver, cuidao, cuidao, cuidao. No hay nada después de esto. Madre mía. En la niebla hay dos. Vamos a dejar de avanzar ya, ¿no? Por dios. Sí. No sé qué coño queréis hacer. Yo he dicho de dejar de avanzar en esta ya, pero como decíais, no. Pero yo he dicho, matamos a los cuatro bichitos y ya está. Vamos a seguir avanzando. No sé, yo he visto supermotivados y he dicho, a ver, si queréis coser, vamos, pero… No están apareciendo, yo creo que me iba ya, eh. No estaba entendiendo mucho esto. Vale, eh… Esta puerta… Medpacks y movidas. ¿Cuántas minas tienes? Eh… Tres. ¿Cuántas te dais? Cinco. Ah, huevo. Más reducciones, así que me meto yo a la segunda. Yo voy bien. Eh… Tila, eh. O sea, yo no tengo cosas en la espalda. Vale, qué chapo. Esta… Medipack. Y las dos quedan para allá. Vale. Vale. Medipack. Vale, pues… ¿Cuántas minas tienes? Cinco. Cuatro. Cuatro y cinco. ¡Va, va, va! Vale, eh… Voy a soltarle… ¿Dónde? Estas dos. Y luego juega la lotería con… Alguna de esas tres. Tienes tú una mina también. También, cierto es. Mira, pongo yo esta de aquí, ya está. Vale. Sí, la que se se va a gastar, supongo. 100%. Vale, ¿dónde me has dicho? ¿Me las marcas otra vez, por favor? Serpi, ¿dónde dejas el favor repel, te acuerdas? Estas dos seguro. Estas dos aquí, ¿vale? Buah, no, tío. ¿Y? Y luego estas tres, pues… Ok, tío. Da igual, da igual. Creo que puedo poner en todas. Vale, dame un segundo. Voy a buscar el favor repel, ¿vale? Sí, sí, he puesto yo en… ¿Es el que ha gastado Serpi? Es el que ha dejado Serpi. Eh, vale. Pon bien la orientación, eh, de las minas. ¿Y esta escalera de arriba? Supongo, a ver si. A ver. Esta puerta de aquí, ¿no habrá que chaparla, por lo casual? ¿Cuál? La que acabo de marcar. Hay una y cuesta arriba. Esta… Eh… Yo que soy… Azul, sí, claro. Pero esta ya va a poner una mina. Esta, ¿no? Esta ya la ha marcado él. O sea, ya tiene el… No ve… No ve nada. Esa puerta está normal. Sin minas ni hostias. Ahora, ahora. Pero esta… Dejaré que… No, no, no. No estaba tal. La estaba calando por si se lo sabía pasar. A ver. Lo que pasa… Que esas puertas, si no me equivoco, están en la… Están en la roña, Cris. Mmm… Pues, tío, hasta repeles. Ah, no, mira. Aquí, aquí es. Esta la puedo meter. Vale, y la otra por el otro lado. Vale, vale, sí, sí. Nos hemos abierto, tú, para acordarnos ahora. Claro. Es que es eso. Sorry, tío. Creo que va, además, bastante pronto, eh. Y… Pero, escúchame. Me… Me perdió. Jajaja. Ah, vale. Esa es la que está Cris ahí arriba, vale. Tengo que ponerlo por dentro y por dentro. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y esto aquí. ¿Esta te queda foam o alguna mierda? A mí me queda, pero no lo estoy gastando Porque estoy yendo por un juego de repelo Vale Es que solo me queda un uso de juego de repelo Y como haya que avanzar más No voy a tener Vale, aquí una Esta no tiene foam, ¿vale? Esa puerta Y la de arriba Está Ah, está abajo Hay que chupar Veneno, ¿no, Chris? Ahí abajo No, si... Tengo cargas ¿Qué es lo que quieras hacer? Esta puerta de aquí la tengo que cerrar Pero está con veneno ¿Qué puerta? ¿Hay una puerta ahí? Sí Espérate, a lo mejor puede ir por el otro lado, espérate Hay que hackear Es esta, sí ¿Qué quieres hacerla? Ahí está Espera, espera, toma No va a hacer nada Sí, por aquí pueden entrar ¿Esta de aquí arriba? ¿Dónde está arriba? ¿Abajo? ¿Dónde coño está? ¿Arriba? ¿Aquí arriba? Claro Ah, esta, joven Vale Estamos en la picha un lío Yo ya estamos Ah, vale Cierra esa, vale Ya está Le pongo foam a esta y voy a la otra Darme un segundo A la de arriba la vas a poner Yo creo que está Habéis dejado esta abierta Ahora voy a esa Si es que me estoy haciendo la picha un lío No te rayes Ya está, voy a por la de abajo Le pongo foam y ya está Vale, la mina está puesta ya en la de abajo Ciérrala y ponle foam Y me faltan puertas que son Ah, las tres que hay que Esta, está abierta Esta está abierta pero está la mina Esta, la que estamos marcando aquí Villordo ¿A esa le falta foam? Esa tiene la mina puesta, le falta el foam Y luego voy a poner Una aquí ¿Dónde vas? ¿La estés poniendo por dentro, por fuera? Esta, aquí, donde estoy yo He puesto mina aquí Es por el otro lado No, no Si quieren, si entran por ahí Que no creo Porque es camino más largo Entrarán en esa dirección Para venir hacia la Hacia la consola Ah, vale, que estamos en esta zona No en esta, es verdad Cierto, cierto, mala mía Correcto, correcto Vale, vale ¿Qué falta de foam? La que más rabia te dé Hay que jugársela Eh, foamia sobre todo es Esta, la que está más cerca de la consola ¿Esa cuál es? ¿Por abajo está? ¿Dónde está? Si, eso está por abajo Voy por ahí Están por abajo Joder, ¿cómo hacemos eso? ¿Por abajo, tío? Voy por aquí, ¿no? Ah, este es por aquí Madre mía, que zona más extraña Para defender, tío Aquí te tendrá que tirar un fog repeller Si lo vas a poner O la puedes poner aquí arriba Ah, te lo he perdido Vale, esto por aquí Aquí tendrás que ponerla En la barandilla Así no te comes el CD De abajo Vale Una aquí Y me queda Ya me queda foam Puedo poner foam en el suelo Tres bolitas Nada más Como veas La que tú veas Y me queda esta, ¿no? A ver Que esta es la que Vale, la que hemos entrado Ok, ok, ok Venga, ready up Siento que me falta una puerta ¿Cuál me falta? Esta está abierta Esta está abierta Esta está abierta ¿Y cómo se entra ahí? Es esa de arriba Creo Ah, es esta Vale, vale, vale Es que es un lío Es un follo en este mapa Y esta también Habéis dejado abierta la otra también Esta de arriba está abierta también Es que pensaba que me lo hacía rara Ah, vale Joder, por cara me ha puesto Porque hay foam en esa ¿Vas a venir por aquí? Pero claro Es que aquí no hace falta No, es que esto es un túnel sin salida Aquí no hace falta Vale, es que se ha sobrado Ya decía yo en plan Es que no sé Porque me parece raro Porque arriba A lo de arriba es un túnel Con dos puertas Vale, vamos Venga, va ¿Quién Haces tus servicios, ¿no? Los códigos ¿Alguien quiere un chute de médico Antes de nada? Yo estoy a 63 A mí no me importa Ya, te ha ido a ti uno ya Pero, ¿por qué? De hecho, lo hemos pensado mal Tú no tenías que ser el que estaba haciendo los códigos Pero bueno Ya ¿Que la vayó o algo? ¿Alguien? Se están rompiendo arriba ya en el pasillo ¿Por dónde vienen? ¿Cuándo acabas de poner un código para hacer una...? ¿Por esta...? Vienen por aquí arriba Y vienen por la de adelante A ver, si el piso adentro... Bueno, le ponen por aquí A ver, tollao una puerta Marca amenazas Vale, todas las de arriba fuera Eh, pero ¿por qué no me verifican? ¿Por qué no me verifican? ¿Por qué no me verifican? Vale, otra zona afuera Z09 clip Z08 junk No sé qué te sirve eso Me dice, utiliza la llave Y09 para obtener el código Otra mina afuera Es excusa Es excusa Eh, dime otra Z09 clip C-L-I-P-Z09 Pero que tienes el código fuera, eh... Serpi Sales y en la pantalla sale un link verificación Sí, sí, vale, vale, no lo había entendido Perdón Y09 Eh... Otra puerta menos Es excusa Vale, vale, vale No te entendía Claro, pensé que el comando ya no valía Ah... Puerta de arriba afuera Puerta de arriba afuera Puerta de arriba afuera La del pasillo La del pasillo He marcado Sigue Ah, vale ¿Cuál ahora? ¿Queras y yo? Me han tumbado Ahí estoy, Chris Levanto en cuanto limpio un poco Necesito un poco de ayuda, por favor Sí, 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 sí Cuidado, tienes otro Cuidado, tienes otro Yo quiero Creo que está a otro Sí Me he comido un perdedor Tienes un perdedor ahí Tienes un perdedor ahí Atrás Tendré hacer lo siguiente Tendré hacer lo siguiente Tendré hacer lo siguiente coste Sí Sí Me voy a invitar Más Ponemos... Y Ordo y Zelin Por el otro lado Yo cubro este lado Con la torre tal Vale Yo tengo una carga de mirada ¿Eh? Frédin... Joder Pon... Puta medipack ¿Por qué no lo...? Ahora Tranquilo, se lo he controlado ya Ha sido un momento de locura transitoria Yo estoy en el medio, eh Si quieres serpi, te puedes quedar en el terminal y yo te digo no No se como, pero es que si voy apoyando, marcando y demas Es mas rapido que lo vea el mismo Eso puedo leer en tercera persona Vale vale, todo va bien ¿Tienen mas? ¿Uno solo? Las minas... ¡Epa! Han hecho un trabajo espectacular Espectacular Un par de bichos ahí Si, estoy cogiendo los retagados ya Le rompo toda la cabeza sin querer a uno Le rompes la cabeza pero no los mata, eh Vale, hay que largarse ya Y por el sonido de espermaorma, eh Por la derecha atacamos Por la derecha atacamos Cualquier puerta, no, realmente Si Si, pero es menos lío por aquí Estamos bien, ¿no? De vida, de munición, de todo Yo tengo cargas de munición Pues una herida y... Me cargo Detrás, detrás, cuidado, detrás, cuidado Levantando Seguimos Sigo teniendo tres cargas de munión, ¿vale? Eh... Chutame una mierda Aquí, quedate Me encanta el olor del nápal por la mañana Me encanta el olor del nápal por la mañana Me encanta el olor del nápal por la mañana Parece que es un escape por un momento celde Joder, quita Joder Que como me has puesto la de esto delante Ya está bien Tienes tu... Yo no tengo mucha munición Pero también la gente, eh Yo tampoco tengo... Ah, sí, tengo la persona Te he dado A discreción, chavales Es divertido, es que... Pues sí, la verdad que... Me caen tres balas y el Franco Lo tengo Romperé la cabeza y que lo mate la torreta La torreta, sí Así que mato un tino con la pistola Estamos, estamos Vienen tres A veces es super lento Viene algo más ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está y seis? Vale, ya está ¡Buenas! ¡Buena! ¡Mélo, cabrón! ¡Nice! ¡Buenas! 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 ¡Buenas!